Música Pues me enviaré un saludo especial a todo el pueblo Chimbote en esta fiesta de San Perito, que todo sea para bien esperamos en todo caso que derrame San Perito como es el patrón de la pesca de Puerto Chimbote, sus bendiciones para que en todo caso se mejore no solamente el recurso hidrológico que tenemos ahora, que hace falta sino también que permite en todo caso el desarrollo económico y la generación de trabajo que tanto necesitamos. En ese sentido, un excesivo saludo a este pueblo luchador, trabajador, al pueblo Chimbote, a pesar de la crisis seguimos acá adelante nuestra familia y al mismo pueblo. Nuevamente un gran abrazo y feliz fiesta de San Perito a todos ellos. Música